Atención, este mensaje ha sido prohibido por la mafia del poder. En este espacio, Manuel López Obrador exponía un proyecto alternativo de nación. 10 puntos para transformar a México. La mafia del poder que se adueñó del país, responsable de la actual tragedia nacional, del desempleo, de la pobreza, de la inseguridad y de la violencia, y de sufrir los mensajes para silenciar a la verdadera oposición. Todos sabemos que desde hace seis años, la televisión promueve a su candidato como si fuera un producto chatarra, apareciendo día y noche en una interminable telenovela. La minoría que se siente dueña de México quiere imponerlo. Esa oligarquía solo quiere perpetuar sus privilegios y seguir destruyendo a México a costa de la pobreza de la mayoría de la población y de más violencia. No lo permitamos. La mafia del poder le tiene miedo a la verdad, por eso no quiere que escuches a López Obrador. Pero no nos vamos a dejar. Seguiremos luchando para transformar a México. Partido del trabajo.